Y todos los jueves abrimos este programa con la presencia de nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Ricardo. Bueno, eso de muy bien es entre comillas. Exacto, exacto. O sea, muy bien de ánimo. Este, medio atacada por las alergias, debido a la ceniza del popo, que no me dejan hoy. No, 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 ahora sí me dieron una buena, de verdad. Y se está luciendo el popo ahorita, ¿no? Lleva días haciendo mucha actividad. De pastillas, sí, sí, ¿no? Espectaculares las fumarolas. Pero bueno, para todos los que somos alérgicos a n cosas, pues la ceniza nos ayuda a estar alérgicos. Entonces, sí, 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 hay que verlo con optimismo. Yo ya lo veo así. Fíjate que empecé el domingo en la tarde-noche, después de ir a correr, me dio horrible. Y este, y empecé a tomarme antihistamínicos, pero hay gente como yo que somos muy sensibles a los antihistamínicos. Y después yo ya no sabía si era peor el antihistamínico que la alergia, porque ya andaba yo como dijera Sonsamenza. O sea, ahí andaba en otra dimensión por el antihistamínico. Y dije, no, creo que ya lo debo suspender, mejor que siga mi alergia. Y pues ha seguido, ha seguido. O sea, como no ha dejado de sacar ceniza el popo, pues ha seguido. Pero bueno, algún día se quitaron. Entonces, para todos los alérgicos es bien importante que usemos cubrebocas cuando estamos en el exterior, para que no estemos inhalando la ceniza. Y también recordar que la ceniza es abrasiva. Entonces, lo más seguro es que nos dé un rasponcito en el tracto respiratorio. Y después de este evento, somos más vulnerables a una infección respiratoria. Entonces, por eso hay que cuidarnos doble y somos alérgicos triple, ¿no? Así es. Entonces, la recomendación es, mientras el señor popo esté tan activo como está, o sea, hay que volver a usar el cubrebocas para estar protegidos. Así es. No, y este señor llegó para quedarse, ya nos trae así desde hace varios años, y por lo que se ve, le cuelga mucho, ¿no? Con mucha actividad. Así es que, pues nos acostumbramos mejor, ¿no? Exacto. Sí, 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 pues no pasa nada ya. Con que no sea lo que más, todo está bien. Así es. Doctora, pues ya se abre la convocatoria de admisión. Sin duda alguna, creo, es el momento, o uno de los grandes momentos, el proceso, uno de los procesos más importantes de nuestra universidad. Así es. Fíjate que se publicó ya la convocatoria para el proceso de admisión 2024. Algo que nos llena de gusto, porque es así como cuando te empiezas a preparar para que llegue una visita a tu casa, que esa visita se va a quedar permanente, ¿no? Entonces, sí, empieza uno todos los preparativos. Nuestra institución los empezó desde hace muchísimos meses. Prácticamente termina un proceso y empezamos a preparar el que sigue. Entonces, es un proceso muy cuidado. Siempre hemos tratado todos los involucrados de cuidar todos los detalles. La vicerrectoría de docencia, la dirección de administración escolar. Pero en el proceso como tal intervienen un gran número de dependencias de nuestra institución que brindan una serie de apoyos y servicios para que el proceso sea ágil, sea transparente. Ahí la abogada general, la contraloría juegan un papel importantísimo. Están los compañeros de DASU que siempre están apoyando. El centro de detección biomolecular para aquellos que andan algo sintomáticos y que todos los que van a presentar el examen presencial se sientan seguros, ¿verdad? Están en un ambiente seguro desde el punto de vista de la salud. Y bueno, así podría enumerar a todas las dependencias que ya están más que listas para empezar este proceso de admisión. Y bueno, los protagonistas, nuestros jóvenes que aspiran a ingresar a nuestra institución, pues ya listos, chicos, de verdad, a veces están esperando mucho este momento y es increíble cómo se les pasan las fechas, ¿no? Entonces, yo los invito a todos ustedes, chicos que quieren ingresar, a que lean con calma la convocatoria, porque en esta ocasión, además, tenemos ciertos cambios, entonces, no va a ser el examen de admisión como había sido anteriormente en educación superior, sobre todo para el ingreso, ya no está el examen por área del conocimiento. Entonces, a la mera hora se pongan a estudiar una cosa que no es, ¿no? Entonces, que no va a venir en el examen. Entonces, es importante que lean con calma la convocatoria, que se den cuenta que para educación superior ahora hay una serie de conocimientos básicos que se van a tomar en cuenta, ¿verdad? Como es el caso del razonamiento del lenguaje y de la comunicación, es el caso también de la evaluación del pensamiento crítico, de la lengua extranjera, ¿verdad? Que se toman en cuenta. Entonces, es importante que ustedes vean el temario, se preparen en esos temas, ¿verdad? Y que también puedan descargar la guía, que es completamente gratis. Y que ustedes, desde el momento que se registran y que pagan para este proceso de admisión, tienen derecho a tener toda esta serie de información y de guía. Entonces, es importante que la lean con calma. En el caso de los exámenes, van a haber exámenes que por las modalidades, algunos van a ser presenciales, pero también algunos van a ser virtuales. Entonces, por eso es importante que lean con calma la convocatoria y que vean cuál es su caso. Yo podría mencionar, en el caso de CU2, los que quieren entrar a alguna de las carreras que se van a abrir en CU2, el examen va a ser virtual. Para los que tienen modalidad a distancia, semiescolarizada, abierta, por ejemplo, en el caso de la prepa abierta, el examen es virtual. Entonces, sí es importante que se ubiquen, ¿no? Que digan, ah, yo quiero estudiar arquitectura. Bueno, voy a checar qué tipo de examen me toca. Y sobre todo, las fechas. Hay pasos claves que se tienen que hacer y que las fechas no tienen prórroga. O sea, si se les pasa, pues ya fue, ya será hasta el año que viene. Entonces, por eso sí tienen que estar muy atentos, ¿no? Por ejemplo, para Educación Superior, el registro comienza del 8 al 15 de abril. Entonces, sí es importante que lo tomen en cuenta. Y además va de acuerdo a la letra de su apellido paterno, ¿no? Entonces, sí hay fechas muy específicas. Luego viene la descarga y ficha de depósito para hacer el pago del examen. La validación de la documentación, que es del 10 al 18 de abril. La descarga del comprobante, ¿verdad? De validación, que es del 11 al 21 de abril. Y la impresión ya de su formato de adscripción, que es propiamente la ficha que ustedes van a necesitar para ingresar a hacer el examen de admisión, que se descarga del 20 al 26 de mayo. Para el caso de Educación Media Superior, los que quieran entrar a una prepa o a un bachillerato, el paso 1, que es el registro, cambia desde el 3 al 7 de abril. O sea, son antes las fechas, hay que tomarlo en cuenta. El paso 3, que tiene que ver con la validación de documentos, es del 5 al 9 de abril. Y finalmente, la descarga del documento es del 20 al 26 de mayo, igual que en Educación Superior. Entonces, que no se les pasen estas fechas jóvenes, es bien importante que estén atentos porque no hay prórroga. Entonces, si ya se les pasó, ya no hay manera de que puedan ingresar a nuestra institución. Entonces, sí les pedimos que tengan mucho cuidado para leer la convocatoria. Yo creo que el primer paso del examen de admisión es saber leer la convocatoria. Es verdad. Yo creo que es el primer gran requisito. Y bueno, decirles también que la única manera de ingresar a nuestra institución es pasando ese examen de admisión, obteniendo un buen puntaje para que aseguren su ingreso. Porque recordemos que hay carreras muy solicitadas. Un ejemplo es medicina, donde tenemos generalmente más de 11 mil aspirantes. Entonces, hay que sacar un magnífico puntaje para asegurar el ingreso. Entonces, sí es importante que se pongan a estudiar, que se den cuenta del temario, que se pongan a preparar tema por tema. Es importantísimo para todos nuestros jóvenes aspirantes. Y nosotros tenemos la gran responsabilidad de hacer un proceso transparente, un proceso donde todos digan, la verdad, yo me gané mi lugar con mi calificación. No se dejen sorprender los papás, sobre todo, y los jóvenes, de que hay otra forma de ingresar. No hay otra forma de ingresar más que el que se pongan a estudiar, el que por sus propios méritos académicos logren ingresar. Claro. Sí, y la verdad es que siempre hay que tomar en cuenta que este momento es de mucho nerviosismo para las chicas y los chicos, ¿no? Son muy jóvenes, ya tienen que decidir cuál va a ser su vida profesional prácticamente. Y eso, pues sí, nos llena ahí de angustia. Lo que siempre se recomienda es que se lea la convocatoria, pues en grupo, ¿no? A lo mejor con los papás, con los hermanos, para tener, resolver algunas dudas. Pero también la dirección de administración escolar ahí puso a disposición un teléfono que es bien importante porque ahí se resuelven todas las dudas previamente, en cuestión de fechas, en cuestión de temas, y poder resolverlo. Yo creo que eso es importante, no dejarlo al final, sino leerla con calma en este momento y ver que realmente a la hora de la lectura, de la convocatoria, te va llevando paso a paso, ¿no? En el caso uno, que es media superior y técnico, en música, la segunda, que es, digamos, la convocatoria de nivel superior y la tercera, que es de CEU2, ¿no? Ahí tenemos esas tres carreteras, podríamos decirlo. Y creo que también es importante, escuchábamos al maestro Ricardo Valderrama, que para el caso de CEU2 es de manera virtual y la computadora tiene que tener un micrófono y una cámara. Es hasta donde tengo entendido, ¿verdad, doctora? Así es. Fíjate que el examen virtual se va a hacer con ayudados de una empresa, que es la empresa que ha apoyado el examen de admisión de instituciones con mucho prestigio, como el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, es muy segura esta plataforma. Y además, es importante que chequen, tú bien dices, los requisitos que requiere su computadora para poder llevar a cabo el examen de admisión virtual. Entonces, deben de estar bien preparados, chicos, de verdad. No lo dejen para el último minuto, porque cuando lo dejamos al último minuto, siempre el nerviosismo y demás nos hace que omitamos algunos datos importantísimos. Entonces, hay que checarla con calmita, como dices bien, Ricardo, en grupo, ¿no? Si están papá, mamá, los hermanos, entre todos le entendemos mejor y captamos todos los detalles importantes. Y si hay dudas, pues acudir al teléfono que la misma convocatoria marca para tener esa ayuda. También en la página de nuestra institución se estarán resolviendo algunas de las dudas más comunes, ¿no? Entonces, esa es también otra opción importante. Y bueno, decirles a todos que este año, para los que se presentan de manera presencial el examen, pues también tendremos a los coterapeutas caninos ahí, muy puestos, para que todos pasen y se relajen tantito. Y el año pasado fue todo un éxito, se relajaban porque llegan muy tensos los jóvenes y tocaban a los perritos. Y luego cuando nos podían ingresar, era bien curioso como les decían, yo agradezco a Canela que me dio la buena suerte, ¿no? Y así agradecían a los perritos del caeto, que se volvieron además amuletos de la suerte para algunos chicos. ¡Qué maravilla! No, y es que sí son necesarios. Yo tengo una anécdota que es un poco agridulce, pero la comparto porque es un momento de mucha tensión. Justo cuando iba a hacer mi examen de admisión a la licenciatura, iba yo con un amigo, me acuerdo en esa época todavía existían los rápidos de San Antonio, que eran unos camiones ahí que pasaban frente a Ciudad Universitaria. Llevábamos nuestros folders amarillos con nuestros documentos y los veíamos y los veíamos y los repasábamos ahí en el camino. Pero justo cuando llegamos al polideportivo, mi amigo perdió su certificado. ¿En qué momento? No se sabe. Fue una crisis ahí que, bueno, pues hay que compartir la experiencia para que podamos conservar los documentos, guardar la calva. Pero bueno, son de esas cosas que pasan en estos momentos tan importantes de la vida de los jóvenes que piensan ingresar tanto a preparatoria como a licenciatura. Así es, Ricardo, y así hay muchísimas anécdotas. Yo voy a balconear a mi hija. Ella, una vez en un examen, también muy importante para ella, ¿en qué momento? De verdad, no sabemos. Estaba formada ya y se le cayó su INE. Y no se dio cuenta. O sea, así fue en el último momento. Y entonces la angustia de que no tengo cómo identificarme y demás. Y ahí nos ves a toda la familia regresándonos y recorriéndonos a la fruta. Y aparezca el INE. Entonces pasan muchas cosas. Sí. Y por los nervios. Entonces sí es importante que vayamos tranquilos, relajados. Cuando vamos relajados, pues lo más seguro es que nos rendimos mejor. Vamos también a subir, yo creo que lo hicimos desde el año pasado, una serie de consejos para los jóvenes para relajarse y ejercicios de relajación para que los practiquen también antes del examen. Sabemos que es un momento muy importante en sus vidas y por eso queremos apoyarlos en todos los aspectos. Así es, doctora. Le agradezco muchísimo su presencia aquí en el De Eso Se Trata. Le mandamos un gran abrazo. Y nos saludamos el próximo jueves por aquí. Gracias, Ricardo. Un abrazo a todos y bienvenidos a todos los que quieren aspirar a ingresar al agua. Así es. Muchas gracias, doctora. Ahí está la voz, la invitación de nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo.